Que tenga el tiempo que nada malo puede pasar No hay villano, ni secretos, sos mi super superman Sos exactamente lo que quiero, sos una risa de nero Te amo más, pero yo te puedo explicar Te amo más, te amo más, no es un efecto fugaz Te amo más, te amo más, y es como un amor de cine Cuando la chica sonríe al final Te amo más No te preocupes nena, voy a abrazarte en la oscuridad Sus discuntos, sus sentidos, somos uno a la mitad Si a mi valió la pena lo divido, nos pudimos encontrar Te amo más, pero yo te puedo explicar Te amo más, te amo más, no es un efecto fugaz Te amo más, te amo más, y es como un amor de cine Cuando la chica sonríe al final Te amo más, te amo más Solo tus ojos pueden mirar adentro mío Solo tus ojos pueden mirar mi corazón Te amo más, te amo más, no es un efecto fugaz Te amo más, te amo más, y es como un amor de cine Cuando la chica sonríe al final Te amo más Te amo más Te amo más Te amo más